Estamos en la 58 edición de Salón Náutico. Tenemos 290 empresas expositoras, 700 barcos, de ellos 180 en el agua. Una edición más, Marina Estrella ha presentado las novedades que tiene de las marcas principales. Estamos muy contentos de que el Salón de Barcelona siga creciendo y esta edición vuelva a tener una presencia importante de asistidos internacionales. Desde Belne, Barcelona, es un placer colaborar con Azimut y con Marina Estrella en este fantástico salón con un fantástico coche como es el GTC, en la cabrio del nuevo modelo de Continental City. Desde Cuadis es un honor y un placer volver a estar en el Salón Náutico de Barcelona del 2019. Gracias a Marina Estrella, aquí estamos con Bentley Barcelona y esperamos el año que viene poder estar con Bentley Barcelona y con Lamborghini.